hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy estoy estrenando fondo morado como pueden observar estoy muy contenta se ve bonito díganme en los comentarios si les gusta este nuevo fondo obviamente me encanta tener fondos de colores pero como es la primavera estamos en primavera siento que esta tonalidad se ve muy bonita y viéndome en la cámara combina con mi labial y con el collar que traigo el día de hoy que también me encanta pero bueno como ustedes ya lo pudieron haber leído el vídeo de hoy es un vídeo de productos en el cual se estaré mostrando productos que he comprado últimamente van a ser productos como maquillaje, accesorios, también cuidado de la piel y pues vamos a empezar lo primero que les quiero mostrar es una compra que realicé online en la tienda Borana era la primera vez que hacía compras en este sitio web y es esta cajita que viene aquí es esta caja que viene aquí vamos a abrir y sacamos de aquí papelito y lo único que pedí de este en esta ocasión fue unas brochitas y un corrector que dije bueno traigo ganas de probar un corrector de esta marca vamos a ver qué tal sale y es este no sé si lo pueden apreciar aquí está y es este que se llama camuquat concealer es de la marca costal essence y pues bueno lo estaré probando próximamente en mis vídeos y es este corrector que trae yo ordené el tono medium y trae cuatro tonalidades de correctores como pueden ver aquí trae una más oscura y trae una clarita un tono un poquito medio y un blanco tal vez por llevarles un vídeo de correcciones de rostro utilizando esta paletita porque es una paleta muy compacta y me gusta y pues obviamente la podemos traer también en la bolsa también de este mismo lugar que en este mismo paquetito lo que tengo son dos brochas tenía ganas de utilizar esta marca que se llama royal and lacking hell algo así por el estilo no sé si se pronuncia así y encargué una brocha para la base y una brocha para los correctores son brochas sintéticas pero estas brochitas las encargué porque son en color negro con rosa ustedes saben que estos colores me encantan y se me hicieron unas brochas muy bonitas y dije bueno vamos a probar estas brochas y ver qué tal salen en la pantalla se ven como moradas pero el color realmente es un poquito es como un fuchsia y se ve muy bonito me encantaron y además toco las brochas y se siente muy padre están muy suaves y obviamente la descripción de estos productos se los voy a dejar también en la cajita de información para que si ustedes los quieren probar pero estas brochitas si me gustaron y obviamente están padrísimas porque son los colores y obviamente voy a encargar también más brochas porque ya sé que si me gustaron entonces cuando ustedes tengan ganas de probar algún producto o algunas brochas o algo encarguen primero una cosita y cerciórense de que sean de la calidad que ustedes les gustan y si no pues obviamente ya no les va a doler tanto porque no invirtieron tanto en eso lo último que encargué fue este kit de brochas como ustedes pueden ver lo vi y dije bueno trae 22 brochas está padrísimo y es de la marca costalescent también de la misma marca que el corrector y viene más o menos así bueno no viene más viene así lo sacas y viene en su estuche eso es algo que me gustó mucho porque uno como maquilladora debes también traer tus brochas protegidas y que vengan en un estuche está padrísimo vamos a ver qué tal viene en esta el estuche se abre así hacia arriba y vienen hoy y vienen estas brochitas aquí aquí como pueden observar trae la brocha de abanico que se siente súper suavecita me gusta trae esta brochita que también es como para aplicar los polvos sueltos o polvos también esta que es para aplicar la base tú aplicas la base y la verdad se siente bien suave ya muero por utilizar esta más que nada esta con la que también ustedes pueden aplicar rubor o pueden aplicar polvos ustedes la pueden utilizar para eso también para el rubor está esta que es una brocha angular el pelo se siente muy 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 suave me gusta bastante me están gustando bastante estas brochas la de la base es esta que está aquí ustedes la pueden observar está también muy suavecita de hecho se siente todavía más suave la otra brocha que les mostré ahorita del otro kit se siente más suave y se me hace que me gusta más la otra se me hace que me gusta más y también vienen pues obviamente brocha para difuminar las sombras trae su brocha para el corrector trae una brochita también para difuminar también las sombras pero es una brochita más pequeña trae otra brochita también que es para difuminar pero es una brocha angular es un pincel angular más que nada no es brocha es pincel porque es más delgado esta también es para difuminar tienen distintos tipos de brochas como ya les comenté también trae esta otra la cual también es para aplicar las sombras y para difuminar esta brochita que obviamente también es para que ustedes hagan un trabajo de ojos padrísimo y lo hagan de acuerdo a lo que necesitan vienen todas estas brochas para hacer el delineado para seguir difuminando o delinear más que nada como que el párpado inferior viene también para hacer el delineado un poquito más delgadito viene la brocha para aplicar la sombra y otra viene también para aplicar el corrector y una más gruesa para aplicar el delineador aquí como pueden observar estas brochas la verdad si me están gustando también se siente su textura suavecita se siente el que están suaves pero bueno ahora me va a pasar a otros productos que compré y pues andaba por ahí por el supermercado necesitaba dos cositas necesitaba un shampoo y un desodorante entonces me gustó mucho el nuevo shampoo de sedal que es este que se llama sedal recarga natural no sé por qué pero me gustó mucho se me hace que porque viene como en color rosa y me atrapó por completo además este shampoo dice que es hidratación antinudos entonces pues vamos a ver qué tal funciona hasta ahorita lo he usado muy poquito y pero si me ha gustado como está dejando mi cabello entonces vamos a ver qué tal nos funciona hasta que se termine el bote o en los próximos días y también ahí mismo compré mi desodorante favorito de este momento el cual es esta marca que se llama rexona esta marca me gusta mucho no sé por qué pero me encanta y este desodorante viene también en su presentación normal pero este es como una presentación mini de 30 mililitros me gusta mucho porque es muy práctico para cargarlo en la bolsa entonces es una versión mini y obviamente huele riquísimo este que yo uso aquí dice que nada más se llama powder como atalquito o no sé cómo describirlo pero está padrísimo a mí me encanta y la verdad pues si te dura también bastante y este producto también lo compré eso fue lo único que compré cuando fui al súper que andaba como que haciendo la despensa de la casa y dije oh cielos necesito un shampoo y un desodorante entonces pues fui a comprarlos también después cuando andaba en esas vueltas me fui por ahí a Sally Beauty porque necesitaba también unas cositas para mis clientas pero entre esas cosas que necesitaba están estos tres cepillitos ustedes saben soy maquilladora y ofrezco los servicios de maquillaje profesional y también peinado profesional entonces también con mis clientas las pongo guapas pues dije necesito unos cepillitos que se vean así bonitos y compré estos tres estos dos son iguales es uno como en fuchsia y uno es como moradito son de la marca brush strokes están muy padre obviamente se siente que si peinan bien porque no están así como que tan aguados y me gusta y este también es de la misma marca y este es como para hacer el crepe y también trae para el apartado que está padrísimo también para el cabello ahí en Sally pues compré estos brochecitos que son para el cabello digamos cuando tú te estás planchando el cabello te estás haciendo ondas y necesitas como separarte el cabello o de hecho también los puedes utilizar para hacerte ondas te las vas enrollando y te vas poniendo estos clips de hecho si quieren un vídeo de eso se los voy a hacer más adelante porque son con estos brochecitos que están padrísimos se llaman pinzas metálicas de dos puntas así ustedes las pueden encontrar ahí hay de distintos tamaños y ustedes las pueden encontrar ahí muy fácil y por eso pues me encantan porque te sirven como para separar también el cabello y es de una manera muy sencilla y por último ahí en Sally también fui a comprar el spray que me encanta mi spray favorito y andaba buscando el rosa ustedes han visto que lo utilizo mucho y lo uso también bastante con mis clientas ya me ha acabado no sé cuántos botes pero resulta que esa línea como que la renovaron o algo y cambió o la imagen del producto y yo fui buscando el botecito rosa y resulta pues que ya no estaba el botecito rosa y ahora es un botecito negro el cual también se me hace muy padre y es el Ion Finishing Solutions este también ustedes lo pueden encontrar en Sally y pues este spray les digo me encanta yo hago ondas en el cabello y no es de que el cabello te va a quedar duro así tieso al contrario tu cabello se ve súper manejable y por eso este producto también me encanta y pues bueno esto fue lo único que compré en la tienda de Sally porque era lo que necesitaba en ese entonces ustedes también cuando vayan a un lugar vayan y compren solamente lo que necesiten no gasten de más también y por eso después cuando necesites más cosas pues obviamente puedes ir por lo que realmente necesitas muchas veces nos la pasamos gaste y gaste en las tiendas y compramos compulsivamente cosas que realmente no utilizamos o que no nos gustan pero que a lo mejor estaban en oferta y por eso pues les recomiendo que si compran algo es porque lo van a usar o porque lo necesitan realmente ¡Gracias!